Univac se convirtió en una institución de carácter universitario desde el año 2000, gracias a la gestión decidida de la rectora Sacra Nader David. Este es un informe de gestión de los 20 logros más importantes en estos 20 años. Univac es hoy sinónimo de excelencia. Gracias por ver el video.